¿Qué hay cinepilos? Yo soy Gabo, bienvenidos a Cinefilms. Cinepilos, bienvenidos una vez más a un video del canal. En esta ocasión vamos a hablar de la biografía von Jung-Woo. Para lo que no le suena, es el director de la película Parásitos, entrenado en el 2019. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te los pierdas. Y de paso, te invito a que vayas a nuestras redes sociales y nos sigas, porque vamos a estar subiendo información variable. Ahora sí, ¡comencemos! Su nombre es von Jung-Woo. Nació en Daegu, Corea del Sur, un 14 de septiembre del año de 1969. Él es director, productor, guionista, documentalista, actor y hasta político. Desde su adolescencia, ya tenía pensado dedicarse al cine. Estudiaba la carrera de Sociología en la Universidad Hyun-Sei. Él terminó sus estudios en el año de 1989 y de pronto formó parte de ser el equipo de Cine Club. Ahora, Cinepilos, les voy a contar su filmografía en breve para no aburrirlos. Comentemos. Desde su juventud, admiraba a los cineastas Edward Yang, Ho Hyeshao Hyeshen y Shohei Inamura. A comienzos de los años 90, completó un programa por dos años en la Academia Coreana de Artes Fílmicas. Mientras estaba ahí, realizó muchos cortos con una cámara de 16 milímetros y entre ellas, su cortometraje de su graduación, Recuerdo en el Cuadro e Incoherencia. Fue convocado a proyectarse los festivales internacionales de cine en Vancouver y Hong Kong. En 1994, escribió y dirigió tres cortometrajes. Uno, Fake Seikin, Gente Blanca. Dos, The Memories in My Frame. Los Recuerdos en mi Marco. Y por último, Incoherence. Al igual que en este mismo año, trabajó en su primer largometraje como guionista titulado Motel Cactus, de director Park Kim Jong. En el año 2000, realizó su filme llamado Parking Dogs Never Bite, Los Perros que Ladran Nunca Muerden, el cual es de género comedia y drama. Este fue estrenado en las salas de cine, pero no tuvo tanto éxito en taquilla. Trabajó como director y guionista en su siguiente film, de nombre Memories on Murder. Entrenado en el año 2003, la historia está basada en el primer asesino en serie conocido en la historia de su país. Alcanzó el éxito comercial y por parte de la crítica. Su film de 2006, The Hot, también fue un gran éxito, tanto en su país como internacionalmente. Con aceptación crítica tras su proyección no competitiva en el festival de cine de canes. Ahí les va un dato curioso sobre esta película. Este filme surcoreano es la mayor recaudación registrada hasta la fecha en su país. En el año 2008, trabajó como director y guionista en el largometraje Tokio, junto a los cineastas franceses Michel Gondry y Leo Skarak. Un año después, dirigió y escribió el guion para la película Madeo, o como lo dice en su traducción, Mother. La historia va de una complaciente madre que lucha para salvar a su hijo discapacitado de una acusación de asesinato. Este género es drama con thriller y tiene una duración aproximadamente de 128 minutos. Producido y distribuido por la productora Zigi Entertainment. Este film se entrenó en la sección Un Certain Record, del festival de canes de 2009. Y obtuvo más de 15 nominaciones en diferentes festivales. Entre ellas, ganó como Mejor Película, Mejor Beyond y Mejor Actriz. En el año 2013, realizó como director y guionista para la película Snowpierce, una adaptación de la novela gráfica francesa. Este film es de género acción y ciencia ficción. Y está producido por Moho Film y Opus Pictura. Y distribuido por CJ Entertainment. Durante la primera semana en la cartelera surcoreana, el film recaudó más de 53 millones de dólares. Siendo la décima película más rentable del país. Con más de 9.350.000 espectadores en la semana de estreno. En el año 2011, fue miembro del jurado de drama mundial en el festival de cine de Sundance. Y jurado principal en la acusación Cámeras Door, del festival de canes. El film que ganó el premio a Mejor Drama fue Light Creative. Un largometraje dirigido por Drake Toremuth. Sobre un relato de una mujer estadounidense y un hombre británico. Que se enamoran por primera vez, pero se alejan del uno al otro poniendo a prueba su relación. En el 2017, compitió en el festival de canes con el filme Octia, de género aventura y drama. Producido por Plan B Entertainment y Netflix. Durante una entrevista al director, él comentó lo siguiente. Con Octia, quiero mostrar tanto la amistad como el temor que existe entre los seres humanos y los animales. Y por último, para acabar de mencionar su filmografía. El 21 de mayo de 2019, entrenó mundialmente en el festival de cine de canes 2019 con la película He Sang Gon Chu. O mejor conocido por muchos de nosotros como Parásitos. El cual ganó la palma de oro con lo que se convirtió en el primer director coreano en ganar este premio. Con esta misma película ganó premios ócares, como Mejor Director, Mejor Película, Mejor Película Internacional y Mejor Guión. Y claro, no puede faltar 40 nominaciones más en diferentes categorías de diferentes festivales. Si quieren que hablemos en un próximo video más a fondo sobre la película de Parásitos, háganoslo saber en la caja de comentarios. Esta fue la biografía de Bong Joon-ho, director y político. Vale mucho la pena, pero es su película para entenderle su estilo, tanto de dirigir, producir y sobre todo cómo hace los diálogos en los guiones. Si te gustó este video, por favor, ayúdanos a regalar un like. Comentar aquí abajo qué te pareció de este video. O qué otro dato que nosotros no hayamos mencionado nos gustaría compartir. Y sobre todo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. De paso, los invito a que vayan a nuestras redes sociales, tanto Instagram y Facebook. Vamos a estar publicando contenido variable cada rato. Yo soy Gabriel Jesús y esto es Cine Films.